En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? Señor presidente, a la secretaría han llegado dos documentos para la cuenta. Primero, una circular de la intendenta subrogante de fondos y seguros previsionales de salud, la señora Sandra Armijo, con la que imparte instrucciones para dar cumplimiento al ordenado por la excelentísima Corte Suprema en relación al proceso de adecuación año 2022 de las ISAPRES. Dicho documento se remitió a sus señorías el día 6 de septiembre a sus correos electrónicos. Por la importancia de este tema, yo le pido que se imprima la circular y puedan ser recibidas por los señores y señoras senadoras y miembros de esta comisión para su adecuado análisis, porque yo creo que este es un tema sensible. Muy bien, presidente. Y luego un oficio, número 1047, del director del Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente, señor Fernando Betanzo, con el que da respuesta a un oficio enviado por esta comisión en el que se le consultaba sobre los médicos especialistas en el sector público. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente. Ya, respecto de los temas que teníamos convocados hoy día en la tabla, el Ejecutivo me ha pedido que respecto al inicio del estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que da por cumplidas las metas sanitarias y atención de usuarios por parte de los funcionarios de la salud que indica para efectos del pago de asignaciones y bonificaciones que corresponda con la ocasión del estado de excepción de catástrofe por la pandemia del COVID-19, me ha pedido el gobierno la posibilidad de postergarlo una semana debido a que asumió la nueva ministra de la cartera y esta conversación es con la DIPRES. Respecto del proyecto que está en segundo trámite constitucional, para iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite que modifique el código sanitario por considerar a médicos veterinarios como profesionales de la salud y para regular la actividad de nutricionista, lo vamos a dejar para una sesión siguiente porque también debiera haber una conversación con el Ejecutivo. Respecto del punto 3 de la tabla, iniciar el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre enfermedades poco frecuentes, boletín 7.643-11, quiero pedirle una ampliación de plazo por dos minutos a los señores senadores para los efectos de poder incorporar las indicaciones ciudadanas y que estas sean parte de la discusión. Si les parece, pues ya están firmadas. Podría ser un poco más porque de repente algún otro senador... Sí, podría ser unos 10 minutos para esperar que algún otro senador... Hasta el final de la sesión, por cierto. Porque de repente los otros senadores de la comisión... Ok, se acuerda, hasta el final de la sesión. Y por tanto vamos a comenzar la... Va a ser el primer punto de la tabla en la sesión siguiente. Luego, respecto a continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Estado de salud privado, modifica el sistema privado de salud comparando al plan garantizado. Yo todavía estoy esperando la propuesta del Ejecutivo. Quiero recordarlo que quedaron de hablar con el subintendente para ver qué podríamos rescatar de ese proyecto de ley. Y en el quinto lugar, continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea el Estatuto de Aseguramiento, Protección y Promoción de la Salud Mental, que son dos boletines refundidos. Me gustaría que comenzáramos y pudiera dar cuenta, sin antes pedirle que en la comisión mixta del día jueves, que vamos a tener sobre seguro catastrófico para los pacientes de Fonasa, el gobierno llegue a una propuesta. Porque quiero decirle que sería impresentable, sabiendo al gobierno que no tiene los votos por un sistema único de salud. En esta comisión no tiene los votos. No los va a tener en la sala. No los va a tener en la Cámara de Diputados. No los va a tener en la sala la Cámara de Diputados. Entonces, votar en contra del seguro catastrófico, que es una medida intermedia, un paso intermedio, y sin llegar a una propuesta, sería grave y nos obligaría a un cambio de actitud con el Ejecutivo, cuestión que no queremos. Entonces, yo ruego que haya un paso, una solución intermedia, un paso intermedio, si usted lo plantea hoy día al gobierno, se lo planteo a Jaime, porque yo voy a ponerlo en discusión el día jueves, y yo pido a los señores asesores de los senadores que podamos revisarlo, porque yo lo voy a poner en votación el día jueves. Sí, pero en una sesión telemática, que comisión mixta. La ministra me dijo que tengo la mejor voluntad, me dijo que iba a traer una propuesta alternativa. Tenemos ni un problema, al revés, queremos ver cómo podemos ayudar. Y sería bueno también que pudiéramos citar a la ministra. Mañana tenemos a la gente de la región de la Araucanía. Sería útil si la ministra pudiera venir mañana a presentarse a esta comisión de salud, porque yo creo que es importante... No, por lo menos para saludarla, va a saber que... Ah, eso es. Ok. Presidente, sí, perdón, respecto a algunas cosas que ha planteado. Respecto a la semana protegida, si bien es cierto un proyecto de ley que nosotros declaramos que era de aquellos proyectos de ley que efectivamente no vienen en la línea de un programa de gobierno, si la nueva ministra ha instruido a buscar una alternativa y vamos a llegar con una propuesta. Entendemos que la comisión no ha sido citada, pero que sí se va a citar finalmente. Va a ser citada. Perfecto, de manera termática. Por lo tanto, FONASA está trabajando en este minuto en alguna alternativa, partiendo a la base, efectivamente, que uno de los principales problemas que eran... los que más resistencia generaba, que era la participación, digamos, de los privados de salud. No por tener algo contra los privados, sino respecto a este proyecto, es un tema que está solucionado. Y por lo tanto, vamos a tratar de trabajar en una propuesta que vaya en la línea de ser un sistema salvado universal y solidario. En esa línea, vamos a ver cómo podemos avanzar entre ambas cosas. Vamos a tratar de traer una propuesta. Y respecto al tema de enfermedad poco frecuente, solamente dar cuenta, Senador, que conforme a lo comprometido, me reuní con sus asesores el día jueves pasado. Revisamos una por una las indicaciones. ¿La ciudadana? Sí, tenemos un tema con el proyecto, un proyecto de ley que es un proyecto de ley antiguo. Y por lo tanto, en su época, probablemente era muy pertinente. Hoy en día, tiene una serie de indicaciones que tenemos que revisar, digamos, muy bien, porque justamente trataba de fomentar la investigación, cuestión que nuestra opinión está, de alguna manera, abordada por la ley de propiedad intelectual también. O sea, hay como varias cosas que tenemos que conversar. Pero efectivamente, vamos a también tratar de traer alguna propuesta. Y como le comento, nos reunimos con los asesores el día jueves pasado y vamos a también generar una nueva reunión. Sí, las asociaciones, revisó todas, incluso la que formularon las asociaciones enfermos de pacientes. Todas, una por una. Le quiero decir que yo, ese proyecto, para mí, para este presidente, es vital. Y ese proyecto lo voy a sacar de esta comisión con el gobierno o sin el gobierno. Entonces, póngale ahí el mayor empeño, como también el proyecto de ley para terminar con los abusos del sistema privado de salud, lo voy a sacar con la voluntad del gobierno o sin la voluntad del gobierno. Entonces, le quiero decir que ustedes son colegisladores, pero los principales legisladores somos nosotros. Entonces, eso. Presidente, sí, sí. Solamente voy a dejarlo claro. El tema de la enfermedad poco frecuente es un tema de suyo relevante para el Ejecutivo. Lo podemos abordar de dos maneras. Lo puedo abordar de varias maneras. Eso es. Y vamos a también indicar con una propuesta respecto a las indicaciones. Ok. Eso. Ok. Entonces, punto quinto de la tabla. Suceda, yo esté tranquilo. Respecto al primer y segundo tema, lo vamos a postergar para la sesión siguiente, para que ustedes puedan llegar ahí con una propuesta. También le pido una propuesta respecto al seguro catastrófico para los pacientes FONASA, porque también tenemos que dar una solución intermedia, porque si no, no va a tener nada. O sea, la idea es que usted pueda lograr dar un paso intermedio, avanzar. Yo sé que no es la mejor solución, no es la panacea, pero al menos va a administrar de mejor manera las listas de espera. Yo creo que, además, no hay compra de servicio a terceros, que sean prestadores privados. O sea, nadie podría decir, como se usó argumento para votar en contra en la sala a los senadores oficialistas, no hay compra de servicio a privados. Entonces, yo no puedo entender si simplemente es una administración a través de hospitales institucionales y mejorar también la gestión dentro de los propios hospitales públicos, que no seamos capaces de establecer un instrumento que nos permita mejorar la lista de espera de dos millones y medio de chilenos. Y ese es el punto que yo quiero plantear. ¿Su secretario? Y después, el senador. Presidente, y por su intermedio, saludar a todos los senadores que nos acompañan. Bueno, agradecido, digamos, de este espacio. Nosotros, solo decir que efectivamente estamos revisando todas las iniciativas que tienen como fin mejorar la salud de la población, y en este sentido no estamos descartando nada. Y estamos revisando desde el punto de vista técnico los distintos proyectos de ley que están en este sentido. Así que ya estaremos llegando, bueno, como usted sabe también, hemos tenido algunos ajustes con la nueva ministra, con la cual estamos revisando cada uno de los distintos proyectos de ley que están aquí, en esta comisión, con el fin de ir avanzando. Así que cuando tengamos noticias respecto a la postura que tiene el Ejecutivo en diversos proyectos que estamos trabajando en conjunto con ustedes, bueno, le estaremos comunicando adecuadamente. También decirle que hay especial interés en dos proyectos. Uno, el que hace la apertura a la investigación científica, o estimula la investigación científica, que es una indicación a la ley de Ricardo Soto. Y el otro, telemedicina. ¿Qué vamos a hacer con telemedicina? Entonces, yo también, y tercero, el proyecto de ley que dice relación con los servicios asistenciales docentes. Entonces, de verdad necesitamos al ministerio acá mucho más activo para poder sacar adelante los proyectos. En el caso de telemedicina, habíamos comprometido que iba a venir una conformación de mixta, ¿se acuerda? Ayúdanos a sacar rápido la mixta. Yo quiero sacar adelante también un acuerdo de la comisión para que le pidamos por oficio a la sala del Senado, que además instruye a la Cámara de Diputados para el nombramiento de los miembros de la comisión mixta en telemedicina. ¿Se les parece? Ok. Senador Flores. Presidente, bueno, el subsecretario mencionó algo que yo quería decir, y es que hay cambio en el Ejecutivo. Me parece, a primera vista, que es un buen cambio y que requiere un tiempo de maduración y acomodación en el nuevo cargo y, por lo tanto, también tiene que ver con la revisión de algunos proyectos que venía impulsando la autoridad anterior. Yo creo que es parte de un proceso razonable que nos permite a nosotros tomar una posición de espera. Mientras tanto, efectivamente, el Ejecutivo cumple con estas indicaciones que hemos estado esperando, digamos, y que yo creo que bien merece un nuevo plazo. Presidente, yo le pediría, cuando ya estemos por terminar la reunión, hay un punto que quiero plantearle a la comisión para que lo hagamos, ojalá, de unanimidad en esta comisión. Sí, le quisiera también pedirle al Gobierno qué pasa con nuestro proyecto que está en segundo trámite sobre los vapeadores y los cigarros electrónicos, que también está en la Cámara de Diputados, esperando urgencia. ¿Hay otro proyecto? Sí, hay otro proyecto, además, que hizo relación con el establecimiento de serios residuos para los efectos de que los alimentos que están próximos a las fechas de establecimiento se han entregado a las ONG. Entonces, yo no puedo entender. Si hay tantos proyectos, en los cuales ustedes se pueden lucir, el Gobierno se puede lucir y hacer los propios. Entonces, imagínense que los supermercados, antes de votar y destruir los alimentos, pudieran efectivamente entregarlos gratuitamente a las ONG, en una situación de inflación, de satán, una situación... Entonces, yo de verdad no entiendo por qué no hay urgencia del Gobierno en estos proyectos que son tan ciudadanos. Entonces, yo de verdad quiero hacer un planteamiento para ver si ustedes pueden ponerle... Yo no sé si Jaime es asesor en el Senado y también en la Cámara. Entonces... El Senado es floreo. Presidente, en ese sentido, y usted tiene toda la razón, porque aquí no estamos inventando nada. Esto de los alimentos próximos a vencerse, tanto los altamente perecibles como los medianamente perecibles, es una cuestión que ya viene y existen organizaciones que ya lo hacen. Han servido para campañas políticas, han servido para de todo. Sin embargo, hoy día tiene un propósito distinto, que es un propósito país, que lo ha estado planteando el Ministerio de Agricultura, que deberían tomarlo también otros ministerios como una cuestión de un costo de oportunidad que hoy día no tendrían los distribuidores de este tipo de artículos, sino que más bien la ciudadanía. No se ve bien al principio, suena como algo a segunda categoría, pero en definitiva son productos que están vigentes, sirven absolutamente, no hay ningún riesgo en absoluto y que pueden ayudar a solventar esta pesada mochila que tienen muchas familias, pero para eso necesitamos celeridad. Ya las redes existen, solo que ahora coloquemos las al servicio de la ciudadanía y no por otros motivos, que en su momento podrán ser atendibles, eran legales, en fin, pero hoy día que cumplan un propósito que va mucho más allá de lo que ha venido siendo. Perdón, muy brevemente. Presidente, sí. Respecto a la medicina, nosotros ratificamos el compromiso efectivamente de que una vez que se constituya la Comisión Mixta, ingresar rápidamente con las indicaciones para sacar rápidamente el proyecto. Tiene urgencia nuevamente el proyecto, se le colocó con urgencia mientras está acá en el Senado y se le renovó para los efectos de que la Comisión, la Cámara de Diputados, tiene rápidamente a sus integrantes. Vamos a apoyar con eso también. Bien, respecto a papeadores, hay dos proyectos de ley que se van a ver hoy día en la Comisión, justamente respecto a los cuales he invitado y respecto a los cuales el Ejecutivo tiene especial interés también, de hecho el subsecretario de Salud Pública ha comprometido su asistencia para la próxima sesión en la cual esperemos que se voten. Ok, hay dos proyectos que tenemos ya en la Cámara, hay uno acá también, por lo que usted menciona entonces. Pero están los dos proyectos juntos, allá en la Cámara, por hoy día. Ya. Y respecto del proyecto de ley que se refirieron... Que acá el Ejecutivo le pusiera urgencia al proyecto que está en segundo trámite, porque ya vamos a partir de nuevo con el trámite para jugar al goy y a la gallina. Metan goles, po. Al gallina, déjeme... En serio, metan goles. Déjeme ver entonces, presidente, qué proyecto hay. Y lo otro... Esto lo digo con cariño y afecto, metan goles, los goles están ahí, le pasamos hasta la cancha, la pelota, el arco, no hay arquero. No, 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 si hay arquero, si hay arquero. Presidente, no, si hay arquero. Presidente, y lo último respecto del tema de los desechos de alimentos, también está en talidad para la Cámara. Así que estamos bien en sintonía en eso. Está bien. Ya, pero tomamos nota todo lo que nos plantea el presidente para respecto a las definiciones de las próximas... Senador, Floria. Presidente, yo había pensado enviarlo por la vía de oficio a la ministra de Salud, pero ya que está el subsecretario que presenta, aprovecho de adelantarlo. Y si el resto de la comisión tiene a bien acompañarme en esto, bienvenido, fantástico. Tiene que ver con la prórroga de la alerta sanitaria, subsecretario, porque independientemente de que sabemos que seguimos teniendo indicadores alarmantes respecto del comportamiento de la pandemia en términos de los contagios diarios, del número de gente activa, hay regiones más que otras, pero al final es todo el país el que está sometido a esto. Hay una cuestión que es muy importante, que la discutimos al final del gobierno pasado y de nuevo aquí toma vigencia, que tiene que ver con este refuerzo que hubo a través de los fondos COVID de los distintos en el caso servicios dependientes de ambas subsecretarías. Por ejemplo, en la región de Los Ríos a la que represento, habían más de 600 proyectos de vivienda paralizados producto de que no había ninguna capacidad para poder revisar los proyectos de agua y alcantarillado. Hoy día están en cero de deuda, producto de que hubo dos personas contratadas para esos fines, más lo que significa apoyar al sistema de evaluación ambiental. Si se termina la alerta sanitaria y esto es un pequeño ejemplo de otras cosas que están ocurriendo, vamos a tener un problema serio porque además de los tres mil y tantos que se despidieron el año pasado, todavía queda un número importante de gente que refuerza la atención hospitalaria, que refuerza la atención primaria, que refuerza la institucionalidad. Por lo tanto, el oficio presidente por su intermedio al subsecretario es solicitarle que, dado los indicadores, se prorrogue esta alerta sanitaria que vence ahora, después del 18, queda una semana y si no, esa gente no tiene presupuesto para seguir funcionando. Entonces, quiero someterle a su consideración, nos gustaría escuchar al Ejecutivo y si ustedes tienen a bien, acompáñenme en este oficio de solicitud. ¿Les parece que subcribamos Javier Macaña, Senador? Sí, o sea, si definitiva... ¿Tenemos que prorrogar la alerta sanitaria? Pero bueno, por lo menos pedirlo, por lo menos pedirlo. Por lo menos podemos pedirlo, gracias, subsecretario. La pregunta es... Subsecretario, adelante. La pregunta es que hay argumentos políticos, también la definición técnica... Sí, perdón. A mí me parece que hay buenos argumentos políticos que tienen que ver fundamentalmente con la situación de los funcionarios que me parecen atendibles, pero también entender la lógica de las asignaciones presupuestarias y todo lo que le significa el Ministerio de Salud esto y la real necesidad de esto. O sea, yo sé que hay mucha gente y acá hay movimientos que se han armado respecto a la actual situación de la pandemia, hay también un cansancio de la población respecto a de luces mascarillas, de los protocolos sanitarios que en Chile siguen siendo, están siendo más estrictos incluso que en otros lugares donde tienen tasas de vacunación más bajas que en Chile. Entender también la mirada que pueda tener el Ministerio respecto a eso y la necesidad urgente o no de aplicar una medida como esta. Yo por eso siempre espero la justificación técnica antes que pasar al ataque con la cuestión política. Ah, sí, yo sé. A ver, respecto del último proyecto que está en tabla, yo voy a quedar en lo siguiente, simplemente quiero que haga una lectura el secretario respecto del proyecto. Sí, presidente, está bien. Solo se... El proyecto que estaba en quinto lugar de la tabla referido al proyecto ley que crea el Estatuto de Seguramente Protección y Promoción de Salud Mental en una sesión previa fue aprobada. La idea de legislar en general fue aprobada por esta comisión. Sin embargo, como hay dos textos refundidos, la secretaría en el texto que aparece en la carpeta de sus señorías que se generó un comparado, se refundieron ambas mociones, la original del senador Coloma y otros senadores y la del senador presidente de la comisión y se incorporó la moción del senador Chaguán como un nuevo artículo tercero dentro del proyecto de ley original de la moción original. Sin embargo, esto sería, propone la secretaría simplemente un texto general de ambas mociones refundidas con el fin de que pueda ser estudiada y eventualmente proponer indicaciones o reformular su esquema. Quedando en definitiva la 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 iniciativa de ley con nueve artículos permanentes y un artículo transitorio. No sé, presidente, si usted estima necesario leerlo íntegramente. No, al menos, al menos porque usted le explica a los senadores la referencia y se hicieron una cuenta yo mismo. Porque claro que deberíamos hacer el tiempo porque ya como expliqué fue discutido y además aprobada la idea de legislar sobre esta materia. Solo que faltaba proponer a la comisión un texto refundido de ambas mociones para el efecto de que puedan considerar el estudio de una de una de indicaciones si quieren reformularlo. Este proyecto disculpe. sí, sí. Que se acompaña. Que tenemos un plazo de indicaciones que nos permita justamente abordarlo. Demos el texto respondido como texto de proyecto. Exacto, eso es. Eso es lo que vamos por respondido para formular indicaciones. Para formular indicaciones. Entonces, démosle un plazo de al menos de al menos una estamos a 26. 26. 26. 26. que haría que haría el plazo. Muy bien. Y eso sería sí. ampliación del plazo para aprovechar respecto del proyecto de ley de los servicios asistenciales docentes. Ese plazo también está vencido. Tampoco llegaron las indicaciones del ejecutivo. Llegaron. Presidente, lo que pasa es que le sugiero lo siguiente. Tenemos varias propuestas de indicaciones, tenemos varios proyectos de ley en redacción que estamos por generar y por presentar. Establecimiento de asistenciales docentes algo presente incluso tenemos consensuado con Bineduc y con sus asesores. Si lo ponemos para la semana de vuelta distrital nosotros llegamos con esas indicaciones, no tenemos ningún problema. Entonces, vamos a pedir una ampliación de plazo para las indicaciones para que ustedes puedan traer las indicaciones formalmente. si no, por último las presentamos nosotros, pero lo que pasa es que tenemos tantos proyectos parados esperando el ejecutivo. Se lo digo con cariño, no es... Estamos esperando el ejecutivo para que presente las indicaciones y la verdad es que pasan las semanas y pasan las semanas. Así es, pues. Entonces, vamos a poner la misma fecha, 26 de septiembre. Perfecto. Ya. Entonces, para concluir entonces, de cuenta del proyecto de la relación, por favor, secretario, y entonces acordamos que ese es el proyecto base sobre el cual vamos a hacer las indicaciones. ¿Les parece? Adelante, secretario. Y con eso terminamos la sesión para poder irnos a la sala. y damos la oportunidad del secretario de aportar en alguna de las líneas que hemos... Bueno, que hemos conversado pero sobre todo. Pero, primero que hagamos la relación. Adelante. tal como se señalara en la sesión anterior que se vio este proyecto, es un proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea el estatuto de aseguramiento, protección y promoción de la salud mental. La sala refundió dos mociones, las asignadas con el boletín 14.505-11 y 14.883-11. La primera es una moción de los honorables senadores, señores Coloma, ex senadora Goy, Chifonver, señores Lagos y Quinteros. La segunda moción del honorable senador Chaguán. Se encuentra en primer... Ambas, se encuentran en primer trámite constitucional y primer trámite reglamentario, por el momento no tiene urgencia. El objetivo de ambos proyectos es llenar un vacío del ordenamiento jurídico consagrando el deber del Estado de los organismos públicos y privados para asegurar, proteger y promover el cuidado de la salud mental. Luego de la modificación de refundirlo, la estructura del proyecto queda nueve artículos permanentes y una transitorio. Eso es básicamente, presidente, la... ... ... ... ... ... ... Tenemos el proyecto de ley que habilita la investigación científica en nuestro país, que es un proyecto sencillo, que lo está requeriendo la comunidad científica, que podemos sacarlo rápidamente, rápidamente. Tenemos el proyecto de los servicios asistenciales docentes, tenemos el proyecto de ley de la enfermedad rara o poco frecuente, tenemos el proyecto de ley de las metas sanitarias cumplidas, donde ustedes necesitan una consulta a la IPRE, tenemos el tema de los profesionales de la salud para regular las actividades de nutricionistas y otros, tenemos telemedicina, yo diría que telemedicina telemedicina es, estamos a más de acuerdo, estamos incluso de acuerdo en las indicaciones, entonces, yo les pido de verdad que acá apriremos un poco el acelerador para poder sacar adelante los proyectos y los que están en segundo trámite, vapeadores, cigarrillo electrónico, yo les pido a ustedes también que le pongan urgencia a los proyectos que están en segundo trámite, van a partir la discusión de nuevo, entonces, segundo, el proyecto de ley que establece la prohibición de la eliminación de alimentos o cero residuos o lo que permite justamente donar esos alimentos a los establecimientos, no quiero pensar que los supermercados están haciendo lobby con ustedes o los distribuidores de alimentos, entonces, de verdad que ya eso es para pensar que, se lo estoy planteando porque, quiero decirles que nosotros sacamos a pesar del lobby, a pesar de que estuvieron acá ese proyecto de ley y ahora está allá y está abandonado a su suerte, entonces, yo les pido que usted, o sea, que se condiga el discurso con las urgencias legislativas, eso nos quiero pedir, porque si no, uno empieza a pensar ya que, pareciera que, o sea, se lo digo con cariño, ponerle urgencia, discusión inmediata a un proyecto de esa naturaleza en pleno proceso inflacionario es esencial sacarlo adelante, entonces, claro, no les gustan los distribuidores de alimentos, no les gustan los supermercados, pero pareciera que tampoco les gusta el gobierno o por lo menos no le toman interés, entonces, revisen los proyectos, no solo en la agenda del gobierno y respecto al seguro catastrófico, tienen que entender que tiene que haber un proceso intermedio, porque lo contrario vamos a tener un problema, tenemos que sacar adelante todas las demás comisiones mixtas, porque lo anunció públicamente, o sea, el Ministerio de Agricultura lo anunció como un proyecto estrella, es un proyecto que está en segundo trámite y no hay urgencia, uno de verdad no puede entender y le ponen urgencia a un proyecto o discusión inmediata de un proyecto sobre eutanasia, está bien, en su momento lo vamos a discutir, pero ustedes entenderán que con este listado de proyectos, o sea, hay prioridades, primero, el tema de asegurar que todos los enfermos puedan tener cuidados paliativos, o sea, yo con todo cariño, yo no tengo ningún problema en ponerlo en tabla, pero también les quiero pedir que ustedes también saquen adelante los cuidados paliativos, entonces, no hay cuidados paliativos, pero sí eutanasia, es incomprensible, perdónenme, incomprensible, subsecretario, le doy la palabra, pero de verdad queremos ayudar para sacar adelante los proyectos, pero ayuden, no, bueno, agradecer, bueno, el espacio, por supuesto, tomamos nota, estamos revisando, como dije anteriormente, tenemos una nueva ministra que tiene toda la disposición a trabajar y a revisar todos estos proyectos con el objetivo de sacarlos con el fin, digamos, de mejorar a la población y a las personas. Quiero referirme brevemente a la situación de la alerta sanitaria, ¿ya? Evidentemente, hay múltiples razones técnicas, senador Macaya, senador Flores, que nosotros estamos evaluando, yo quiero dejar puesto aquí, primero, que es evidente que esta expansión de recursos que ha recibido el sector salud han ido, primero, a aumentar, digamos, la dotación para refuerzo en urgencias, en la Ceremi, ¿no es cierto?, las fiscalizaciones, ¿no es cierto?, los testeos que se realizan en la población, los propios laboratorios, etcétera, pero también han ido a cerrar cierta brecha. Eso es una realidad, no lo vamos a esconder. Evidentemente, existían brechas de recursos humanos, de personas, de trabajadores, que hoy día sean producto de los fondos del COVID, y un ejemplo muy concreto de esto es que últimamente estamos teniendo alrededor del 10% de las camas UCI ocupadas a nivel nacional con pacientes COVID, que llegó a ser en un principio mucho más, pero aún así nosotros partimos por dar un ejemplo con aproximadamente 1.200 camas UCI a nivel nacional y hoy día tenemos 1.900 camas UCI habilitadas de las cuales tenemos una ocupación sobre el 85-90% de las cuales la mayoría no son COVID hoy día. son otros enfermos y enfermas que requieren esas camas. En ese sentido, lo que quiero decir es que también la pandemia ha desnudado también otro tipo de problemas como pacientes con enfermedades crónicas descompensadas que son efectos indirectos de la propia enfermedad producto, digamos, de la restricción de recursos que hoy día estamos viendo consecuencias como aumento de infartos y otro tipo de patologías. Y en este sentido nosotros hoy día también necesitamos recuperar una estrategia nacional transversal como país para recuperar los cuidados que fueron postergados durante la pandemia. Le voy a dar solamente un ejemplo. El año 2020 las consultas de salud mental infanto-adolescente disminuyeron abruptamente. Casi un 90% disminución en el año 2020 en la atención primaria. Eso, por supuesto, que tiene efectos. Y la recuperación de esos cuidados también es parte de la prioridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros hemos estado trabajando y revisando con el equipo técnico y por supuesto con la ministra. No solamente la alerta sanitaria hoy día para la situación de los pacientes propiamente afectados por el COVID de manera directa, sino que también ver la posibilidad de prorrogar esto para también manejar estas otras brechas o consecuencias producto de la misma. Así que estaremos conversando cuando eso ya esté en... Señor secretario, quiero decirle que además entendemos, pero nosotros nos gustaría también que tuviese un estudio de brecha. O sea, tenemos pendiente una disposición suya respecto de la proyección de inversión hospitalaria durante el gobierno. dos, en muchos hospitales y servicios me han planteado el tema de quitarle hoy día a los funcionarios que llegaron sería una situación de catástrofe. Pero además quiero pedirle también cómo mejoramos la eficiencia de los pabellones porque acá hay mucha queja de la compra de servicios a terceros, pero tenemos los pabellones desocupados o sin ocupación en las tardes. Entonces, es una situación completamente incomprensible. Entonces, claro, una cosa tiene que estar ligada a la otra. Si somos capaces de resolver el tema de brecha, mantener a los funcionarios, entonces veamos cómo mejoramos el índice de ocupación de los pabellones porque para poder resolver... Por eso el seguro catastrófico para los pacientes de FONASA es tan importante porque le da a usted un instrumento para poder gestionar la lista de espera. Entonces, yo no puedo entender. Adelante. Si bien es cierto uno entiende cuál es el escenario pero estamos contra el tiempo. O sea, en dos semanas más se termina la alerta y por lo tanto mientras tanto se resuelven todos estos otros requerimientos y yo creo que lo que corresponde es una prórroga en un plazo acotado para que se puedan efectivamente aplicar otras medidas digamos que corrijan las deficiencias del ministerio sobre todo en las regiones en donde hay un tremendo desbalance en la región de los ríos por ejemplo en la que peor indicadores de inversión tiene en la que por lejos tiene los peores indicadores de lista espera y también respecto del suministro de recursos humanos. Entonces, ¿cómo funciona eso cuando se ha venido desmembrando y ocurre en otras regiones también el sistema del debilitamiento de redes digamos es realmente preocupante lo que está pasando 40.000 personas esperando atención 5.000 esperando una cirugía lectiva es una situación extremadamente crítica con proyectos que si no se prorroga el estado de excepción se van a paralizar no hay cómo evaluar proyectos si no se le coloca ese soporte subsecretario entonces la mirada en el foco regional tiene que ser una mirada porque ahí está la gente de carne y hueso también digamos más allá de la metropolitana la sesión que habíamos comprometido para el seguimiento de la ley del cáncer mucha pega por eso te digo entonces por eso necesitamos esto de hacerlo más ágil veamos el tiro un día miércoles octubre ya la mejor calidad de vida en Chile ¿cuándo? ya miércoles démosle tiempo al gobierno el 12 el 12 de octubre ¿me parece? cáncer no sí sí lo lo ok habiéndose cumplir los que de la sesión esta es la ¿cara? les la sesión la sesión es la ¿cara? la sesión es la